Un día Cristo volverá Promesa fiel faltar jamás Como se fue, así vendrá Y su pueblo ha de ver al Rey Jesús Muy pronto sí, Jesús vendrá Y alegre le verá su pueblo Velar y orar El Rey vendrá Los suyos arrebatará Oh, gloria sin comparación Será mirar a nuestro Rey Reciben todos bendición Esperando ese día sin igual Música Oh, bienvenido Rey Jesús Tu iglesia esperando está Muy pronto ha de ver tu paz Y gozar de tu presencia siempre ahí Muy pronto sí Jesús vendrá Y alegre le verá su pueblo Velar y orar El Rey vendrá Los suyos arrebatará